Esta tarde a las 8 el Ayuntamiento inaugura las obras de remodelación de la Plaza del Calvario, las cuales han venido acometiéndose en los últimos seis meses. Un nuevo espacio que tras las actuaciones se ha convertido en accesible para todos los vecinos, reduciéndose la anchura de los viales para generar espacios amplios y seguros para el disfrute de los viandantes, así como creándose una zona de docio infantil y ampliándose la vegetación. A su vez y como lugar histórico se ha instalado una reinterpretación del Monumento del Calvario, realizado por Chema Teno y con el que se le ha dado más protagonismo al conjunto escultórico. El acto de inauguración se completará con la actuación del grupo Broken String Quintet, quien ofrecerá varias piezas de música moderna interpretadas con instrumentos de clásica. Por otro lado, mañana sábado a las 7 y media de la tarde, la orquesta Ciudad de la Mancha vuelve al panorama cultural con el espectáculo Mediterráneo, Canto al Mar. Un concierto que ya ofrecieron en 2019, pero que con motivo de su décimo aniversario han recuperado introduciendo algunas mejoras, pero con la esencia de ese espectáculo que ya desarrollarán junto a la cantante Esther Sancho. Fernando Bustamante se pondrá al frente de la batuta de este concierto, con el que realizan un recorrido musical a través de las grandes canciones de siempre, interpretadas por esta gran orquesta que fusionará sus instrumentos con otros como el acordeón, el piano, los vientos o la percusión. Las entradas aún pueden adquirirse de forma online en la web de Global Entradas o presencialmente en el Museo El Pósito durante el horario de apertura de la instalación, todas con un precio único de 10 euros. Finalmente, y coincidiendo con la celebración este domingo del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación Luz de la Mancha de Familiares y Personas con Enfermedad Mental desarrollará varias actividades los próximos días. Mañana sábado a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura tendrá lugar una conferencia sobre la depresión, ansiedad y prevención del suicidio, impartida por psicólogos y psiquiatras de la Asociación La Barandilla. Por otro lado, el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Cervantes se proyectará la película Toc Toc, tras la cual habrá un cineforum que abordará este tipo de patologías. Las entradas para acudir a la proyección también pueden adquirirlas presencialmente en El Pósito.